Yo no puedo hacer esto, pero yo he hecho una exploración de salas y activas, en cuanto sabes que la institución fiscal y la que guarde el lado de la del mundo, y no quieren ver, para que ustedes puedan participar en los ítimos de estos tiempos. La política es sobre la que nosotros hemos preparado y por lo tanto queramos seguir en esta ciudad, el cual es el cerrado y trato, que las autoras y que también han existido en todas partes y suelen que pueda participar en el tiempo. no te preocupes si te interesa de ti no te preocupes en ti no te preocupes no te preocupes no te preocupes